Recuperación de pensión de bienestar. En esos últimos días no han sido pocos los casos reportados de personas que no han recibido su depósito conforme a su fecha de apellido, su fecha del calendario de bienestar. Esa es una primera etapa de pagos. Recuerden que la segunda etapa de pagos informal comienza del 20 de julio en adelante. Ahora bien, para aquellas personas que aún así todavía no hayan recibido su depósito de bienestar, aquí mismo en el medio de comunicación ASC nos muestra lo que debemos de hacer. Ok, aquí nos dicen. En caso de que no se te haya realizado el depósito o que no lo hayas cobrado, lo que debes hacer es ir presencialmente a una de las oficinas más cercanas a tu domicilio de la Secretaría de Bienestar o bien llamar al número telefónico 800-63-94264 que es la línea de bienestar para poder realizar el reporte y darle seguimiento a tu caso. Pero bueno, aquí lo explican, muy resumido, muy fácil, pero no nos dicen tal cual cuál es el proceso. Cuando nosotros hacemos esto de ir directamente a oficinas de bienestar, en ocasiones no nos levantan el reporte de no pago como tal porque no llevamos evidencia de que no hemos recibido el depósito. Ahora yo les voy a decir este proceso completo, que sea entendible para todos. Lo que tienen que hacer para levantar el reporte de no pago es, ojo, primero no ir a oficina, se van a ir al banco. Van a ir al banco de bienestar directamente a ventanilla con su identificación oficial y su tarjeta de bienestar o algún documento de acceso a la cuenta, como el contrato, el acuse, el folio, etc. Con estos documentos va directamente a ventanilla del banco del bienestar, solicita un estado de cuenta, este documento es gratuito. Ahí va a salir que no le han depositado durante este mes. Con ese estado de cuenta en mano, ahora sí, se va a ir directamente a oficinas de bienestar y aquí mismo le van a decir en dónde están. El banco le van a decir dónde está su oficina de bienestar o pueden llamar a la línea de bienestar para preguntar en dónde se encuentra. Ahora, una vez que usted tiene este estado de cuenta, va a la oficina de bienestar, se va a ventanilla, levanta el reporte de no pago y de esa manera le van a depositar. Si usted levanta este orden de no pago durante el mes de julio, lo más probable es que los depósitos se los hagan en cuestión de días. Pero si levanta el reporte en el mes de agosto, van a tenerse que esperar hasta el mes de septiembre, en la mayoría de los casos, para recibir su apoyo. En algunos casos, sí, se puede pagar incluso en el mes de agosto, por ejemplo, pero en la mayoría de los casos se realiza el pago como un pago de reembolso o un pago retroactivo en el siguiente periodo vigente de depósitos de bienestar, que sería a partir del mes de septiembre, que corresponde al pago septiembre-octubre. Así que recuerde, si no quiere perder su pago, por favor, haga el trámite que le acabo de comentar, levanta un reporte de no pago en oficinas de bienestar con el estado de cuenta que consigue en el banco de bienestar. Gracias.